Música Estamos en un establecimiento ubicado en cercanías de la localidad de Cabildo, partido Bahía Blanca, enmarcado en un clima semiárido, donde de manera recurrente se presentan déficits del balance forrajero, por tanto queremos presentar esta experiencia de un planteo ganadero, de ganadero a pasto únicamente, en el cual se utiliza como una técnica bastante particular las resiembras, naturalización y consociación con especies espontáneas de los verdeos de invierno, con muy buenos resultados, de manera normal se logran 4.000 kilos de materia seca, en estos momentos un lote de 500 animales con 450 vacas que están ahora pariendo, 450 vientres, están consumiendo una resiembra de una avena violeta, consociada con una vicia villosa, en parcelas 10 hectáreas, las cuales están 6 días y se van rotando, digamos, allí. La experiencia de la resiembra es tal que en este establecimiento hay lotes con resiembras que datan del 2010 y hasta en la fecha no se ha, digamos, salvo de manera estratégica, algún herbicida no se ha incorporado nuevos insumos. Por tanto, lo genial de la propuesta es la economía, una de las cosas geniales es la economía que genera respecto de los costos. Por ejemplo, en el lote que hemos recorrido recién, tan solo los insumos aplicados fueron en enero del 2016, una rastra, en febrero, el 15 de febrero, un barbecho químico y después del 16, el 19 se sembró, estamos hablando del 16 y de ahí hasta la fecha no se ha puesto un solo peso más en esa disponibilidad de forraje que hemos visto. Están los resultados de estas resiembras que el establecimiento utiliza en un 35% de su superficie, estas resiembras de avenas, vicias, sorgos, digamos, de todos los verdeos. Elementos sustanciales son la consociación con la vicia villosa, sobre todo que en esta zona se adapta muy bien, el respeto por la semillazón, digamos, de los verdeos. Algo importante también es que luego que los animales comen el forraje queda un mulching, una capa de cobertura que propicia el advenimiento y la continuidad del cultivo. La carga animal durante esta cantidad de años fue de 0,7 equivalente de vaca por hectárea, la producción de carne entre 100 a 120 kilos de carne por hectárea, por tanto, podemos visualizar que en un sistema de buena productividad y de carga adecuada, de adecuada, digamos, o superior para la zona, se están estableciendo estos buenos resultados. Bueno, los principales beneficios de este sistema son lo económico, porque se reduce en un 80% la utilización de insumos y en concreto de pesos vinculado con una utilización convencional de los verdeos. Entonces, lo primero económico. Luego es un sistema amigable con el ambiente porque reduce la utilización de agroquímicos. al estar con una cobertura de manera permanente no proliferan las malezas, como vimos los cultivos están muy limpios sin que se les haya aplicado nada. Es un sistema también soberano, en el sentido de que no depende tanto de los insumos externos y de gran sencillez en su fase operativa. Porque, como dijimos, es una ganadería pasto en la cual, por ejemplo, en el manejo que veíamos recién, cada seis días se abre otra parcela para que las vacas pasen. Este sistema de alta rentabilidad y amigable con el ambiente es mirado de una manera integral, digamos, en el cual también participa la apicultura porque la vicia villosa requiere para el desarrollo de sus semillas el entrecruzamiento, digamos. Por tanto, también los apicultores, digamos, gozan de estos beneficios. Se ve a las claras como cuando uno separa el pasto, digamos, se ve la diversidad que existe y la nutrición edáfica, digamos, que este sistema genera. Acá, la diferencia que existe acá es el pensamiento crítico. Es la capacidad y la inteligencia de no copiar y pegar, sino de, ¿qué es lo que tendría que hacer cada productor? De pensar que su establecimiento es particular y que no puede soslayar la responsabilidad de pensar para su establecimiento una propuesta particular en esta zona semiárea, por lo menos que es de transición entre lo árido y lo subhúmedo. Por lo cual, ningún técnico puede decirnos que es dueño de la verdad, ningún productor es un iluminado, sino que en un diálogo entre los técnicos, entre los productores, en un intercambiar la información, tiene que encontrarse la situación particular para ese campo que alambre por medio puede ser distinta a la propuesta adecuada para ese otro establecimiento. Gracias. 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 Gracias.